En lo relativo a la asistencia técnica que hace el área de vinculación tecnológica, la incubadora de empresas de la universidad, mutamos a una asistencia a distancia. No tuvimos mermas de actividades en cuanto a los tipos de servicios, sí en cuanto a las modalidades de servicios. Hemos podido atender necesidades relativas a la protección de la propiedad intelectual, de asistencia técnica a emprendedores y demás. Completamos el año con presentaciones de patentes de invención, de marcas, de modelos de utilidad. Así que con bastante actividad, con trabajo a distancia en el 2020 y este 2021 acomodándonos a las normativas vigentes para continuar asistiendo técnicamente a investigadores, estudiantes, graduados y emprendedores.